Nació un chavalo en el 99, su nombre es Miguel y nadie sabe lo que pasa con él Él nació un 21 de abril, él creció y su mundo era gris Nadie lo entiende, él siempre está solo, nadie sabe como creció el morro Entre tristezas y agonías, él siempre creció, él siempre vivió Y nunca supo que era la felicidad, él siempre vivió entre la maldad A sus 5 años ella hacía bocetos, ella pensaba en todo esto, en contar su vida Expresar lo que vivía, nadie sabía que era lo que él decía Todos pensaban que él estaba loco, ellos juzgaban pero pensaban poco A sus 7 años ella empezó a escribir, pero no sabía que iba a decir Ella pensaba dos veces las cosas y en su panza sentía mariposas Son relatos, es la vida de un vato que él creció y él vivió Entre agonías y entre desprecios y nadie sabía que el vato vivió eso Son relatos, es la vida de un vato que él creció y él vivió Entre agonías y entre desprecios y nadie sabía que el vato vivió eso Nadie sabe lo que el vato vivía, nadie sabe lo que el vato sentía A los 8 años conoció el amor, pero no sabía que era puro dolor A esa edad conoció los barrios, se metió a uno, él no sabía el significado de los barrios Él pensaba que eso era un juego, él poco a poco fue aprendiendo de eso A él le enseñaron a pelear y a decir nunca me doy pa' atrás Siempre pa' adelante a lo que venga Ellos le enseñaron a que no se detengan A sus 10 años él ya sabía más que otros Él conoció a su ídolo en fotos Adán Zapata, a él siempre le reza Pues a él siempre lo trae en su cabeza Siempre critican a ese chico Pero no saben la vida de este tipo Son relatos, es la vida de un vato Que él creció y él vivió Entre agonías y entre desprecios Y nadie sabía que el vato vivió eso Son relatos, es la vida de un vato Que él creció y él vivió Entre agonías y entre desprecios Y nadie sabía que el vato vivió eso A los 13 aprendió más el morro Aprendió una frase pa' de la yo no corro A no pedir socorro es lo que le enseñan Y el morro ahora sueña Con no poder salir de esta maldad Con no poder salir de la suciedad El morro ha soñado hasta con el diablo Ha escuchado mil vocablos A sus 14 años empezó a grabar Y ahora ya no quiere terminar Se siente bien escribiendo lo que él vive Y traficando lo que escribe Ya va para un año que empezó a grabar Y el morro no se piensa ni parar Le gusta cantar, le gusta grabar Y al morro ya lo empiezan a escuchar Ese morro ya va mejorando Y a Entepic lo andan escuchando Son relatos, es la vida de un vato Que él creció y él vivió Entre agonías y entre desprecios Y nadie sabía que el vato vivió eso Son relatos, es la vida de un vato Que él creció y él vivió Entre agonías y entre desprecios Y nadie sabía que el vato vivió eso Son relatos El Miguel Rodríguez en el 2014